Ni en Semana Santa dan tregua los grupos del crimen organizado que se disputan Colima. Cerca de la Plaza de Toros, esta madrugada fue localizada a la cabeza de un hombre en la calle Adolfo López Mateos, en la delegación de Tepeístles, en Manzanillo. Las corporaciones policíacas acudieron a cordonar la zona y a recabar las evidencias. El mensaje amenazante estaba escrito en una cartulina verde fosforescente e iba dirigido a los chapulines. Aparece firmado supuestamente por el cártel de Sinaloa.